Amiga, nuestra compañera Andreita Quilos, ¿cómo estás Andrea? Muy bien, todo muy bien, por dicha. Aquí estamos con un montón de gente linda. Vamos a tener un programa muy especial, por supuesto. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Carlos y yo dijimos, por supuesto, sí. Y volvernos a ver aquí todos en el programa. Con tus aire, Naveg, pues quería ver. Ya para esta época. Ya para esta época, René. Disfrutar los tres juntos, un programa espectacular. Sí, los tres. Los tres, ¿qué he dicho que especificaste los tres? Fue para esta época, ¿verdad? Ingresaste vos a una fiesta de niños, precisamente. Con los ocho ches, ¿verdad? Con Betito, tampoco. No, ¿con Betito? Pero no, ¿qué pinta? ¿Qué pasa más referada? Ay, según vos, te pareces a Ricky Martin, vos. No, yo no quiero parecerme a Ricky Martin. No me interesa parecerme a Ricky Martin. Por favor, ¿verdad? Vean lo chaneado que ando hoy. Pero esa ya que cuero, puesto que alguien se despidó. ¿Por qué lo hagan con la ya que cuero? Nunca juzgues a priori. No, nunca juzgues a priori. No era por favor. Se va a ir cuidando madre que me dio. Me ha dado dos mil cámaras y se la cuidaba. ¿Qué? Entonces la tengo que cuidar. No, claro. Y mañana, ya ves para qué lo haces. Es verdad, es que me llegué a la madre. Me llegué a la madre. Me llegué a la madre.